Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy es un episodio especial porque es el último día del año 2016. Antes que nada, ¿qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos más grande de todas. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información que he aprendido en ese libro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Así que necesitamos aprender más cosas para producir mejores resultados. Como es un episodio especial de fin de año, ya te imaginarás por qué no estoy transmitiendo en vivo. Primero que nada, porque hay mil personas haciendo transmisiones y el internet no funciona. Y de cualquier manera vamos a darte ese resultado. De cualquier manera voy a seguir con el compromiso todos los días. Sin importar si no hay internet, sin importar si hay ruido de fondo porque están todas las luces. No te imaginarás, estoy aquí transmitiendo desde mi nueva casa y frente a mí tengo una ventana grande. Y no te imaginarás, aquí se ven todas las bombas y luces que están haciendo por el nuevo año. Así que antes que nada, desearte un súper, súper año 2017. Que logres todos tus objetivos y que trabajes con las personas correctas para poder lograr lo que tú quieres. Porque solo así lo podemos obtener. Pero bueno, la segunda razón por la que hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones. Una gran demostración de cómo inspirarte es porque estoy haciendo esto. Mientras todos están celebrando, yo estoy pensando qué puedo transmitir en el Club de la Mente. Cómo puedo darte más conocimientos. Cómo puedo darte más información. Pues bueno, entonces sigo aquí. Sigo inspirándote. Quiero llegar a millones de personas. Por eso te pido que me acompañes en este reto. Y además que compartas con otras personas esta transmisión, este video, que lo compartas con otros. Porque mientras llegamos a más gente, tú vas a tener más leyenda, mejores resultados. Lo que quiero es que tú y yo nos comentamos en leyenda y que hagamos una comunidad de súper logradores. No importa si de fondo están sonando las bombas de fin de año. No importa si no hay internet y no puedo transmitir. De cualquier manera te voy a compartir el conocimiento. Porque mi objetivo es inspirarte y es demostrarle al mundo cómo cuando alguien se determine a hacer los resultados. Más bien, se determina a hacer algo que quiere hacer, obtiene los resultados que desea. Pues bueno, hoy te voy a hablar de un libro que me fascina. Un libro mundialmente famoso que se llama Piense y hágase rico. Voy a hacer una transmisión corta, quizás de 10, 15 minutos. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro se escribió en 1937 y realmente inauguró la literatura de la superación personal. ¿A qué me refiero con esto? Antes de eso no había libros de sentirse deprimido, de tener baja autoestima ni nada de eso. Pero en 1937 Napoleon Hill escribe este libro basándose en entrevistas a grandes millonarios en el mundo para demostrar cómo es posible, mediante el pensamiento, puedes lograr la riqueza. Muchas personas pueden malinterpretar este título de Piense y hágase rico, que solo hay que pensar y cerrar los ojos para que llegue el dinero. Y de hecho hay muchas tendencias que hoy en día explican las cosas de esa manera, ¿no? Que todo está con nosotros, que podemos solucionar nuestros problemas y cambiamos nuestra forma de ver el mundo, etc. Y pues en cierto modo es verdadero, pero por otro lado también lo que más me gusta de este libro es que también te dice hay que trabajar para tener éxito, hay que aprender que estamos en un mundo mecánico. Y que si yo me tiro aquí del segundo nivel me voy a lastimar, entonces no debo tirarme del segundo nivel porque nadie me va a atrapar. Lo mismo sucede con la mente, si quiero hacer algo no solo se trata de pensarlo, también se trata de accionarlo. Pues bueno, este libro ha vendido más de 70 millones de copias, mundialmente famoso, como te digo, desde el año 1937. Es reconocida como la guía práctica de negocios más rentable del siglo XX, más exitosa del siglo XX. Así que quien no ha leído, piensa y hagas rico, debe hacerlo definitivamente porque es fascinante este libro. Si lo que deseas es conseguir riqueza. Y lo que dice Napoleón Hill precisamente al inicio del libro es que cualquier persona que conozca ya los beneficios del dinero, como lo son tener más cosas, irte de viaje, apoyar a otras personas, crear que una idea se haga realidad, todos estos son beneficios de tener dinero. Pues desea el dinero cualquier persona que conozca los beneficios. Entonces, ¿cómo le hace para conseguir dinero? Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. Y hay algo muy interesante que también comentan y es que hay tres tipos de pobreza. La pobreza alimentaria, es decir, no tener que comer. La pobreza monetaria, es decir, no tener dinero. Y la pobreza mental, es decir, pensar de manera pobre. Realmente lo más interesante es que de todas estas tres, la más importante es la pobreza mental. Porque si no tienes alimentos y si no tienes dinero, pero tienes riqueza mental, con esta vas a conseguir las otras dos. Por eso es tan importante tener la riqueza mental, pensar de manera correcta para alcanzar resultados financieros. Es lo que dice Napoleón Gil en su libro y estoy totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones me doy cuenta como personas no alcanzan los resultados que están buscando en su vida simplemente porque su pensamiento es el erróneo, su pensamiento es el incorrecto. Piensan en miedo, piensan en duda, piensan en incertidumbre y por eso no logran los resultados. Porque no logran hacer lo que necesitan. Pero para lograr algo es bien sencillo. Imagínate que yo quiero alcanzar estos lentes o esta billetera, por ejemplo. Esta billetera la quiero alcanzar y la pongo aquí. Lo que necesito hacer es levantar mi mano, acercarme a la billetera y tomarla. Algunos dirán, no es tan fácil. Sí, sí es tan fácil. Es que así es la vida. Es un mundo mecánico. Está ahí la billetera, me acerco, la tomo y ya. En una película de Hollywood o en algún libro espiritual me dijeron en alguna ocasión algo diferente pero la realidad es que el mundo funciona de esa manera. Entonces, ¿qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? Que lo que necesitamos es aprender a tener riqueza mental para nunca tener un bloqueo que nos impida ir tras la riqueza que es lo que en esta ocasión estamos hablando. Lo mismo si es ir tras la salud, lo mismo si es ir tras la felicidad, etc. Entonces, hay tres tipos de riqueza. De pobreza y de riqueza. La pobreza mental, la pobreza monetaria y la pobreza alimentaria. Si tú tienes pobreza alimentaria o monetaria, no te preocupes porque si cambias tu pobreza mental por riqueza mental vas a conseguir las otras dos. Hay otra que también es muy buena y es la riqueza monetaria porque si la tienes puedes conseguir también la alimentaria y también la mental si te dedicas. La riqueza monetaria realmente, aunque algunos dicen, no es tan valioso y tan importante el dinero. Pues déjame decirte que sí. Para quienes me conocen sabrán que gracias a la riqueza monetaria que desde que tenía 20 años, desde que tengo 20 años empecé a construir en mis negocios en internet, gracias a eso me he permitido tener gran desarrollo personal, al gran conocimiento de cómo tener la riqueza mental después de tener la riqueza monetaria. Obviamente se desarrolla una riqueza mental antes, pero bueno, lo que quiero decirte es si tienes dinero siempre es bueno. Mira, se están tirando luces, no lo puedes ver desde ahí, pero este es un episodio especial así que te lo voy a mostrar. Puedes ver, es un episodio súper especial así que te voy a compartir que es el nuevo año. Ya terminaron. Ahora, como puedes ver entonces, estoy transmitiendo, es un video, más bien no es una transmisión, pero es súper especial. Bueno, sigamos avanzando. Henry Ford, Andrew Carnegie, son dos de los grandes autores, de los grandes más bien empresarios a quienes entrevistó Napoleon Hill cuando hizo este libro de Piense y Hágase Rico. Realmente ellos crearon y dejaron un legado y lo que decía Napoleon Hill en su libro es que ellos dos no nacieron en la riqueza, aparentemente, no nacieron en la riqueza exactamente, pero dejaron un legado, construyeron una empresa extraordinaria cada uno de ellos. Fueron de los hombres más rectos de Estados Unidos y del mundo en su momento. Entonces, ¿cómo alguien que no nace en una posición privilegiada, que no nace con beneficios de tener una familia de apellido, o de tener una cantidad de dinero en el banco, o de tener propiedades con las cuales hacer préstamos, etcétera, ¿cómo le hacemos para tener grandes resultados? Pues esto es lo que dice Napoleon Hill en su libro. Presta mucha atención que te voy a dar un conocimiento muy importante en los próximos minutos. Primero que nada, los sueños son deseos, dice. Algunas personas sueñan con alcanzar cosas, piensan que van a conseguirlos y desean con todo su corazón, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque es diferente cuando el sueño lo acompañas de un propósito, de un pensamiento, de que realmente lo vas a hacer realidad. Y no solo se trata, como te digo, de sentarte a esperar y cerrar los ojos para que se haga realidad tus sueños, porque así no se van a hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Primero que nada, la autosugestión positiva. Eso es fundamental y lo dice Napoleon Hill en su libro, autosugestión positiva. Lo dije ayer también en el Club de la Mente, en el programa que hago todos los días, que es este programa, la autosugestión positiva, quiere decir que necesitamos todo el tiempo llevarnos hacia adelante. De verdad, nadie lo va a hacer. Es que eso es lo más importante. Ayer dije, imagínate que el pensar positivo es un perfume francés, el pensar negativo es estiércol de vaca. ¿Cuál te quieres poner para vestirte hoy? Así de sencillo es. Porque hay personas que dicen, no quiero pensar positivo. Es que no se trata de que estás pensando positivo. Es que se trata de que estás pensando de una manera que sea buena para tu vida. Entonces, nadie te va a empujar. Tu papá no te va a empujar. Tu mamá no te va a empujar. Tu esposa no te va a empujar. Tu esposa no te va a empujar. Tus hijos no te van a empujar. Tu perrito no te va a empujar al éxito. Yo mismo necesito empujarme al éxito. ¿Sí? Yo estaba antes que todo lo demás. ¿Sí? Antes de esta computadora, estaba yo. Antes de mi deseo por tener esta computadora, ya estaba yo. Antes de mi deseo por tener estas tarjetas, ya estaba yo. Antes de mi deseo por tener esto, ya estaba yo. Antes de mi deseo por tener esto, ya estaba yo. Antes de mi deseo por tener este carro, ya estaba yo. Entonces, ¿qué pasa? Si quiero conseguir resultados, no hay nada externo que me vaya a dar motivación y pensamiento positivo. No hay nada externo que me vaya a dar sugestión y confianza para hacer lo que tengo que hacer. El que necesita trabajar todos los días en mi mente para mantenerla enfocada en el trabajo necesario soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días yo me despierto y puedo hacer dos cosas. Dejar el timón de mi vida suelto para ver a dónde agarra y a ver si me topo con una pared y me enojo. Y después está, no sé, me mandan una factura y me vuelvo a enojar más y estoy destruyendo mi vida. Esto es una total tontería. O por el contrario, puedo empezar desde la mañana completamente enfocado o enfocada para construir el imperio que estoy buscando. Entonces, me levanto en la mañana y lo primero que hago es, ok, sucedieron cosas malas. ¿Cómo me reenfoco a seguir pensando de la manera correcta? Porque estoy como una pequeña maquinita y es lo que debes buscar si quieres hacerte rico. Eres como una pequeña maquinita. O si no solo hacerte rico, si quieres tener un cuerpo extraordinario, salvar al mundo, salvar a los perritos. Primero que nada necesitas tener un propósito. Porque si no tienes un propósito, no tienes algo que desees, realmente suceden dos cosas. Primero que nada, eres una persona que no tiene mucho sentido en su vida y es una persona infeliz. Por más que pueda estar aportando lo que sea, por más que pueda estar haciendo cosas en el mundo, es una persona infeliz si no tienes un propósito. Y el segundo, si no tienes un propósito, no sabes hacia dónde vas. Entonces, no estás haciendo nada, estás caminando en círculos. Una vez que tienes un propósito, tienes la gasolina. Tu propósito es la gasolina. Me levanto todos los días, ¿por qué? Para hacer esto, para ser prudenamente, para transformar al mundo, para ser leyenda, para ser millonario, lo que sea que sea tu objetivo. Te levantas y sucede algo que te desvía de tu objetivo y empiezas a pensar. Eres una maquinita de batalla, eres una maquinita de ganar dinero, eres una maquinita de hacer ejercicio, eres una maquinita de salvar a los perritos. ¿Me entiendes? Obsesión compulsiva por tener el resultado que buscas. Entonces, algo muy interesante que dice Napoleón Hill y habla al respecto de las juntas, con quien te reúnes. Entonces, realmente, si tú eres una persona que tiene el objetivo de salvar a los perritos y te levantas todos los días de la mañana obsesionado por salvar a los perritos y resulta que hay algo, alguien o alguna cosa que te detiene, que te obstruye para conseguir el resultado de salvar a los perritos, ¿sabes qué pasa? La quitas del camino. La quitas del camino. Bueno, imagínate que este es tu obstrucción para salvar el mundo. Tú quieres salvar a los perritos y me refiero a salvar a los perritos y está aquí. Y todos los días me levanto en la mañana y esto me obstruye. Yo hago esto. Lo tiro por allá, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo otro de estos y también me está obstruyendo? Lo tiro por allá también. Eso es lo que tienes que hacer. No puedes. Eso es piensa y hágase rico, la verdad. Si tú has leído piensa y hágase rico y no piensas que lo que te estoy diciendo es adecuado o no es lo correcto o no es lo que dice el libro, eso es lo que dice el libro. Están las bombas, como puedes ver, de año nuevo. Todavía no son las 12 de la noche aquí, pero de cualquier manera ya sabes cómo funciona. Estoy haciendo este episodio especial sin importar que esté sucediendo eso, porque es el objetivo. Demostrar que a pesar de que haya problemas, tú puedes conseguir lo que está tratando en tu vida. Entonces, sigamos avanzando. No puedes dejar que las personas con pobreza mental menosprecien tu éxito, es lo que te estaba diciendo. Literalmente no puedes hacerlo. Si hay alguien que te impide, lo haces a un lado. Si eso está sonando ahí y no puedo hablar, lo hago a un lado, sencillamente así. No me detengo, no me digo, ay, ahora lo voy a volver a repetir, ¿ahora qué hago? Porque si lo vuelves a repetir en tu vida, si vuelves a hacer las cosas otra vez, si te sientes con debilidad, si tú te doblegas ante lo que está sucediendo afuera, simplemente pierdes y nunca logras el resultado. Si tú te doblegas ante lo que otras personas te dicen, simplemente pierdes y no logras tu resultado. Entonces, ¿qué necesitas? No te doblegues, entrega todo lo mejor que tengas cada segundo a cada momento, sin importar lo que está sucediendo afuera, y siempre vas a salir victorioso. Y si no sales victorioso, viste todo lo que tenías que dar a cada segundo. Este es el mensaje del día de hoy. Vamos a seguir avanzando aquí con este libro de Napoleón Gini. Y disfruta, disfruta de lo que está sonando de fondo, que es la celebración del fin de año. Espero que hayas puesto tus objetivos, que hayas puesto tus metas, y que estés buscando avanzar mucho más en tu vida. Bien, entonces, sigamos avanzando con este episodio del día de hoy. Como puedes ver, disfruta de las luces, disfruta del sonido. Voy a ver si puedo cerrar la ventana. Este es un episodio súper especial, no me importa cómo sea esto. ¿Ves que todavía estoy arreglando todo? Si cierro las ventanas, eliminamos el ruido. Como puedes ver, este es un súper, súper episodio especial. No hay nada más importante que seguir con el Club de la Mente, que es mi objetivo. Nunca había hecho una transmisión donde me tocara cerrar las ventanas para hacer eso. Pero, sigamos. Entonces, todo comienza con un deseo ferviente y obsesivo, que ya te lo dije, que orienta a la acción y que debe traducirte en un propósito inicial. Algo preciso que te permita estar listo cuando surjan las oportunidades. Por tanto, el deseo es el primer paso hacia la riqueza. ¿Cuál es el siguiente paso? Ah, en definitiva, no es lo mismo suspirar por algo que hallarse preparado para recibirse. ¿Qué tienes que hacer entonces? Prepararte para recibir tus objetivos. No solo se trata de suspirar y decir, ah, quisiera tener aquello, quisiera tener esto. Se trata de estar preparado para recibirlo, para recibir lo que estás buscando en tu vida. Y como ves, si tú sigues persistiendo, si tú sigues, aquí hay un ejemplo muy importante. Si tú sigues perseverando sin importar el problema que esté afuera, el problema va a ceder, el problema se va a callar. Al rato van a seguir sonando más bombas, seguro, pero ya dejaron de sonar. ¿Por qué? Porque yo sigo persistiendo, entonces yo le gano a las bombas. ¿Ves qué interesante? Sigamos avanzando entonces. No es lo mismo suspirar por algo que hallarse preparado. Quizás al hacer esto se realice un inventario de sus recursos y capacidades mentales y descubra que su mayor debilidad sea la confianza en sí mismo. Eso es lo que sucede con la mayoría. Su mayor debilidad es la confianza en sí mismo. No confían, se sienten mediocres, se sienten incapaces, se sienten que no pueden, se sienten que otros valen más, etcétera. Le dan vergüenza a las cosas y por eso no lo logran. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir avanzando a pesar de los problemas. No, tú tienes que saber aprender a confiar en ti mismo. Esto solo lo logras pues con toda la experiencia que la vida y el esfuerzo te da. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Uno de los pasos más importantes para la riqueza es otro de los puntos, es el conocimiento especializado. No el conocimiento de las universidades ni nada de esto, sino lo especializado. Por ejemplo, habilidades que otras personas no tengan. Cuando tú vas a una universidad estudias algo que otras miles de personas están estudiando en el mundo. Pero, ¿qué tal si aprendes algo que nadie más está estudiando en el mundo? Entonces, vas a ser único, vas a ser única. La mayor tragedia de la vida, dice Napoleón Gil, es la de los hombres y mujeres que se empeñan en fracasar. La mayoría abrumadora de las personas fracasan, de modo que deben conocer cuáles son las causas del fracaso y saber cuáles de ellas se interponen entre usted y el éxito. Entonces, lo que dice aquí Napoleón Gil es que necesitas aprender a hacer un análisis. ¿A qué se refiere con análisis? Es un autoanálisis de lo que estoy haciendo y cómo esto me beneficia o me perjudica para alcanzar el éxito que estoy buscando. El objetivo de este inventario es eliminar los tres mayores enemigos del éxito, que son la indecisión, la duda y el temor. Y como te digo, lo más importante es seguir perseverando. Ahorita ya no me escuchas, esto es la celebración de nuevo año. Felicitaciones para ti, espero que estés con un nuevo año fenomenal. No puedo evitar eso, pero lo que tampoco puedo evitar es hacer el club de la mente todos los días. Lo que tampoco puedo evitar es inspirarte y demostrarte como cuando una persona, cuando un corazón, a pesar de los problemas, sigue avanzando y persevera, el mundo cede a sus pies. Un saludo para ti, esto fue el Club de la Mente. Compártelo, el reto más grande por hacer la Biblioteca de Conocimientos Hispanos. Mil libros en mil días. Tú y yo vamos a ser leyendas. Porque cuando un corazón tiene determinación, el mundo cede ante sus pies. Y esto es una gran demostración de ello. Nos vemos en un próximo episodio. Feliz año 2017.